Música ¿Qué tal? Yo soy Wildplayer y estamos con un video express de Raykion Digo express porque va a ser algo rápido nomás Solo voy a decir un par de cositas y es sobre el sorteo que voy a hacer Que son de estas dos partes leyendas Una que está más 12 y la otra que tiene sus gemas Pero bueno, acabo de decir que algunos no podían poner los requisitos Ya sea la foto de su inventario Por X motivos, la verdad es que es muy fácil entrar a sorteos Así por así la verdad Por eso que a mi no me gustaba ese tipo también Hacer un sorteo sin requisitos ni nada de eso Porque ya saben que hay muchos que de verdad tienen Y aún quieren más y más y más Pero bueno, vamos a hacer algo muy sencillo Lamentablemente vamos a tener que hacerlo como el otro sorteo que fue la vez pasada Solo me van a tener que dejar abajito en este video En este mismo video porque el otro como que ya no cuenta En este mismo video me van a tener que dejar en la descripción su nick Solo van a tener que comentar su nick y apoyar muchísimo este video Ya saben, por favor verificar bien cuando pongan su nick y no lo pongan mal Porque si se manda mal no es mi culpa mía Es culpa de por qué no pusieron bien su nick Pero bueno, ya saben, solo dejen su nick y apoyen muchísimo este video Yo ya sé quienes son los que siempre ven mis videos y todo eso Y los que yo vea uno que otro nuevo Porque a mi siempre me llegan las notificaciones Los que están suscritos, los que siempre comentan Y la verdad es que yo reviso muchísimo todo eso Yo estoy muy pendiente del canal, la verdad Aunque no responda todo Pero si estoy muy pendiente del canal Y si quienes son los que están suscritos Y si quienes son los que comentan siempre mis videos Y voy a saber muy bien quién no está suscrito y quién no Así que va a ser muy sencillo que sepa eso Y la verdad es que esas personas Obviamente yo las voy a abstener del sorteo Así que esas personas no van a entrar Porque yo tengo el registro de todas las suscripciones Que hasta ahora tengo de la gente de Raya Pero bueno, dicho esto ya saben Por favor dejen acá bajito su nick Y déjenlo muy bien y no se confundan por favor Ya saben, solo su nick y apoyar mucho este video Y así entrarán al sorteo de estas dos partes leyendas Y el sorteo de los dos ganadores Va a ser dentro de unos días Para darles plazo a ustedes A todos los que comenten Para darles plazo, ¿no? Que comenten y de verdad Para que se puedan ganar estas dos piezas Pero bueno, ya saben Muchísimas gracias por ver Esto fue más que nada un video rápido Muy cortito Pero bueno, la verdad es que no creo que lo edite No que lo edite tanto Pero bueno Muchísimas gracias por ver Hasta un próximo video Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!